Sándwich de arrachera de falda de Rancho el 17 Arrachera de falda, aceite de oliva Sal Por los dos lados Sellamos en el Valworks, bien caliente Después de 5 minutitos Giramos sobre tu eje Y lo dejamos otro tanto Y ahora sí, volteamos Tapamos y dejamos otros 5 minutitos Le damos otra vueltecita sobre su eje Y tapamos otros 5 minutos Llegamos a 77 grados centígrados Va para afuera a envolverse En una cama de papel de carnicero Hacemos otra camita de aceite de oliva Ajos y más aceite Pimienta La ponemos sobre la camita de ajos Tomillo fresco para darle aroma Y una ramita de romero Cometamos con una buena cheve Y envolvemos Que quede bien selladito y va para el asador En el Valworks fuego indirecto hasta llegar a los 95 grados centígrados Cerranos Ajo Tomatillo Ya todo bien tatemadito Va para afuera Llegamos a los 95 grados centígrados Y va para afuera a reposar unos minutitos Cilantro Los serranos Los tomatillos Un aguacate Aceite de oliva Para darle brillo Sal Pimienta Y vinagre como conservador A la licuadora Y licuamos Si Se deshace Como puedes ver Las fibras de la rachera Corren de esta manera Si yo hiciera los cortes De esta forma Las fibras quedan colocadas de esta manera Y es un poco más difícil de separarse Ahorita se separa muy fácil Por el tipo de cocción que le dimos Pero ve la diferencia Cuando se parten con su grano en contra Se separa solita Y eso se siente en la boquita Va para adentro Ya que lo tenemos rebanadito Lo regresamos a los jugos Pan tostado con mantequilla Unos poquitos de ajos Y unos buenos trozotes De arrachera de falda Salsita verde de aguacate Y tapamos Salecita Y a hincarle el diente Buen provecho No traigo tres tenis Salud Hum